Bienvenidos a otro vídeo más aquí en su canal de Marina Bravo. Si tus perritos o gatos se orinan en lugares inapropiados dentro de tu casa, entonces esta receta es para ti. Una vez que apliques esta mezcla en los lugares, nunca más olerá a la orina de tus mascotas por todas partes. Quédate con nosotros hasta el final del vídeo y sorprénete con el resultado. Una mascota es parte de la familia y como tal, debe comportarse para que la convivencia sea lo más agradable posible. Sin embargo, somos nosotros los responsables de su higiene y limpieza. ¿Cómo hacer para que mi perro no orine en todos lados dentro de casa? Estas situaciones pueden llegar a resultar muy incómodas y acabar con tu paciencia, pero aquí tenemos una receta rápida y muy eficaz. Esta receta muy sencilla y fácil de hacer con ingredientes que tienes en casa. Para iniciar con la receta, en un recipiente vamos a agregar 100 mililitros de alcohol. Puedes utilizar un medidor. Si no tienes, puedes utilizar media taza. Ahora vamos a utilizar aceite para bebé. La cantidad ideal para esta mezcla es de 2 cucharadas. Además de evitar el olor de la orina de nuestros animales, en los lugares donde vas a utilizar la mezcla también dejará un agradable olor. Nuestro siguiente ingrediente es detergente líquido. La cantidad ideal para el uso de esta mezcla es de 150 mililitros. Puedes utilizar la marca de tu preferencia. Tan pronto como agreguemos todos nuestros ingredientes, debemos mezclarlos muy bien. Ahora vamos a agregar el jugo de medio limón. Si lo prefieres, puedes usar un exprimidor y mezclamos todo de nuevo. Estoy segura de que no tendrás más problemas con la orina de los animales en lugares inapropiados dentro de tu hogar. Por último, vamos a agregar 200 mililitros de agua y tan pronto como lo mezclemos, nuestra receta estará lista para usarse. Para facilitar la aplicación de esta mezcla, vamos a vaciarla en un bote con atomizador que hará mucho más fácil su aplicación para evitar que se desperdicie. Puedes usar un embudo o bien una jarra como la que estoy usando yo. Esta receta es suficiente como para utilizarla durante 2 semanas. Nunca más tendrás problemas de nuevo. Tan pronto como apliques esta mezcla en todos los lugares donde no quieres que tu mascota se orine, Después de limpiar, lo ideal es aplicar esta mezcla por lo menos 2 veces al día, en esos lugares, hasta que tus mascotas no se vuelvan a orinar ahí. Estoy segura de que me agradecerás por este consejo de hoy. Y te aseguro que ya no tendrás más problemas con la orina de tus mascotas en tu casa. Después queremos que regreses y nos escribas en los comentarios tus resultados. Si llegases hasta aquí, escríbenos la palabra hola para así saber que viste nuestro video hasta el final. No olvides dejarnos una manita arriba y si te gustó nuestro consejo de hoy, compártelo con amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. Dios lo bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.